He pesado el colegas Cargando, no me puedes pasar esto rápido tío, que esto ya lo he visto tres veces Venga tira eso, venga tiramos aquí de la cuerda Vamos para adelante Estar de las manos tocando por culo Hoy te digo, era tan fácil como eso Esto es igual, no te creas eh Te escondéis Quito esto tío La crack La crack que ahora no se ha cubierto Yo había visto muchas zonas de estas con cuerdas así agarradas Y no sabía para que servirían Y ahora ya se lo sé Vale, flecha de guarda por favor Dale caña Vale, eso ha servido para algo, si no? Voy a tener que atraer esto un poco, no? Llego? Si llego Vale, podemos ir por ahí Llego primero Ahora desde aquí Falto doble Eso es agarrarse Eso es agarrarse a la pared y hacer el segundo salto Está muy bien para un videojuego, pero es que eso es físicamente imposible No se puede hacer eso tío, es imposible Bueno, no era por ahí Así que... Continuo Fuentes o cuerda? Cerca de postes anclados para crear puentes Vale Ah vale, cerca de postes anclados no, aquí ¿Puedo ir aquí al frente o allí a la izquierda? ¿Se lo agarra aquí? Ah vale, solo puedo ir a uno Bueno voy a ir arriba y desde arriba podré bajar supongo Esto que hay una caja aquí, no? Bajo Bueno No se si ha servido mucho eso Pero tampoco ha cambiado mucho el ir arriba y abajo Me he llevado a la caja esa Y creo que solo me ha dado experiencia y... Voy lleno de flechas A ver esto Ahora voy a estar un rato que me voy a poner todo el tiempo de las flechas estas de cuerda A ver... Es la mecánica nueva que nos pongo a enseñar ¡Hobre Roth! Me alegro de que te hayas movido Pues ya somos dos Lara Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta, salió de la nada No es culpa tuya Lara Yo los traje aquí Roth Oye, lo solucionaremos Mayday, al habla el copiloto Yesov de la aeronave N177A Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda, ¿alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo, que alguien responda Maldita sea, no me escucha Tengo que ir hasta aquí No, su señal está ahí Tenemos que ocuparnos de los nuestros Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam No puedo dejarlo solo, tengo que llegar hasta él A veces hay que hacer sacrificios, Lara No puedes salvar a todo el mundo Sé lo que es sacrificarse No, conoces las pérdidas Los sacrificios los decides tú, las pérdidas las decide por ti Mi decisión es que no muera Roth Buena decisión, Lara Al final, han llegado aquí Han sido atacados Por una fuerza misteriosa A decir Y, hombre, estaría bien que Que por lo menos rescatase a ese copiloto Es que el peloto ha muerto Está despejado, tío Qué pesados son, ¿no? Están pesadísimos, tío ¿Por qué tantos enemigos? Es que no puede haber tantos naufragados en esta isla, tío Y todos reagrupados ¿Qué es esto? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Benuda pérdida de ti Por supuesto Por favor, ¿me dejáis mataros? Vale Más fácil así que hacer la baja sigilos, eh He dicho yo que estaba guay lo de hacer Darle al cuadrado repetido a veces y eso, pero Pero tarda mucho Tarda mucho, voy más rápido metiéndole un flechazo a la cabeza Aquí había uno, ¿no? Por aquí ha venido uno con la tirolina Me gustaría saber de dónde saca Lara tantas cuerdas, eh Para estar tirándolas todo el rato, tío No vamos a preguntar, mejor no preguntamos Mejor seguimos Excepto, el de antes no sé si ha venido Por aquí, por este camino O qué, pero Ha vuelto a ver Vale, rápido, rápido, rápido Me da tiempo ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces Lara? ¿Han alertado a alguien? De hecho es que no sé si queda alguien Hola, esta estatua ofrece algo? Eh, no ¿Puedo darle fuego a esto? ¿Puedo darle fuego a esto? No, 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 no No, 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 no Fuego de reforzado Yo me lo haría hacer un desafío Complétalo para conseguir experiencia Bueno, pues he visto un montón de sartuajes de estas Y no las he iluminado Claro, tampoco tenía la opción de Tampoco tenía un pedernal para sacar fuego de la nada Eso también afecta ¿Podríais por el otro lado que había una cuerda y tal? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo desde aquí? Porque yo no veo ninguna zona de cuerda Está claro que saltando no voy a llegar al otro lado Pero al menos aquí No, no, cancelamos, no, volvemos No, no, baja, baja Baja, baja, porque aquí no es Vamos, aquí no puede ser Bajo por aquí No, espérate esta vez ¿Cómo salto para allá? Por allí hay cosas, pero por aquí no es Por el otro lado había visto que yo podía tirar la cuerda Vamos a ir al otro lado, vamos a tirar la cuerda Lo más normal es que el camino sea este Que por el otro lado puede que haya algún coleccionable o haya algo Pues no te voy a decir yo que no Pero no tiene pinta de ser el camino No sé, es que este camino sigue, es este Por aquí Ahora es que me voy, ¿qué hacemos? ¿Ves? Tumba secreta cerca Otra más Yo creo que esto tiene que tener alguna relación con lo de las tumbas La otra vez que también salí lo de tumba secreta cerca Había una pintura No sé qué me quieres decir con esto Son como tres montañas Pongo que eso será la tumba Y hay una X Como tres montañas Aquí hay dos Esto podría ser Dice que la tumba ya está ahí abajo Voy a entrar por aquí a echar un vistazo Esto tiene toda la pinta ese secundario De que haya un coleccionable por aquí Por ejemplo, una tumba secreta A ver A ver qué encontramos aquí Enemigos entiendo que no Quizá algún lobo Pero en estos no Ah, mira Una pieza de arco Ah, pues eso Eso sí que no me lo esperaba Pues hemos echado bien entrando por aquí Porque si no esa pieza de arco No lo habría cogido Ah ¿Puedo darle fuego? No ¿Dónde estamos? Tumba opcional Sala de la ascensión ¿Qué dices? Yo he mirado y esto lo he visto muy grande Esto es bastante grande ¿Anda vieron? Que momento Sala de la ascensión Vale Arco recurvado Modificación de arma De arco improvisado Arco recurvado Al modificar el arma Las mejoras anteriores Permanecerán intactas Ah, vale, 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 vale Vale Esto es una mejora del arma Vale No es una de estas mejoras normales Sino que es una mejora del arma Vale Entiendo Vale Que ahora el arco En vez de ser un arco improvisado de mierda Pues es un arco recurvado Y con otras dos piezas que encontremos Desbloquearemos la siguiente modificación De arco recurvado Pues será Arco Ultramaster 3000 Vamos a ver A ver ¿No puedes encender el fuego? No, hay mucha corriente, ¿no? Muchísima corriente Uy, uy, uy Esto Esto me interesa Mira, un caballo aquí de oro Bueno Voy a interactuar con esto ¿Qué puedo hacer exactamente? A ver, a ver Aquí yo Me estoy perdiendo un poco Vale ¿Se puede interactuar con eso? Para mover lo otro ¿Y esto qué? ¿Se puede hacer algo? ¿Aquí se puede hacer algo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cerrar aquí? ¿Se puede cerrar aquí? ¿Se puede hacer algo cerrar aquí? No dura indefinidamente cerrar aquí ¿No? Vale Vale, necesito Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Bueno, entiendo Necesito que esto baje ¿Se puede bajar, por favor? Bueno, ahora bajará Vale, necesito cerrar esto rápidamente Vale Venirme aquí a toda hostia Subir Esto rápidamente Bueno, o incluso dejar esto subido antes, ¿no? Sí Este hay que dejarlo subido antes ¿Ya lo ves aquí? Vale, pero esto ahora ha bajado Eh No necesito que haya corriente Es que esto te deja allí arriba Y allí arriba, ¿qué hago yo? No me estoy enterando Eh, a ver ¿Necesitamos que esto tenga corriente? La respuesta es sí ¿Yo subo esto? Yo creo que hay que darle primero a esto Yo creo que primero hay que cerrar Para que esto venga A esta posición Una vez esto está en esta posición Nosotros lo vemos aquí rápidamente Todos abren algún puerto abajo Vale, es que necesito que se abran las puertas Sí Tengo que calcularlo bien Sí Sí Eh Sí Hay que calcularlo bien Porque hay que cerrar esto Vale Hay que cerrar esto Eso lo tenemos claro Y ahora Esto no hay que abrirlo Pues hasta que por lo menos Te voy a entrar a primera puerta Así que no me dirás Vale Ahora con eso abierto Vamos a subir Rápido Rápido Vale, estoy aquí arriba subido Se abre la segunda puerta Se abre la tercera Vale, y yo he saltado Donde me ha dado a mí la gana No sé dónde tengo que saltar Tengo que saltar allí arriba Vale, creo que A ver, creo que más o menos lo he hecho bien No sé No he saltado bien No he saltado bien Pues sí No he saltado bien No sé si tengo que venir de vuelta Supongo que sí Ya nos metemos aquí con estas cosas secundarias Se complica un poco esto Quiero haber una manera de subirla más Quiero haber una manera de subirla más Tendré que enganchar a la manera esta Tío Me estoy riendo muchísimo con esto Mira, voy a hacer un intento más Y si no me piro de aquí Voy a hacer un intento más Y si no me piro Porque es que no lo estoy sacando Y... Y me aburre no sacarlo La verdad Me aburre perder el tiempo aquí Sin sacar esto Tengo que calcularlo bien Tío Pero es que no me ha dado ningún consejo Me dice Tengo que calcularlo bien Vale, sí Tengo que calcularlo bien Pero algo más, ¿no? Digo yo Vale, era el salto doble, tío Era el salto doble Me he quedado ahí agarrado Sí, era el salto doble Vale, he dicho que iba a intentarlo una más Pero... Pues... Eh... Tenemos una, tenemos una Otra, mejor dicho Llevo 20 intentos ¿Otra ahora? A ver, ¿cuándo abra la primera compuerta? Aquí Que me han llegado ahora Venimos a esto Vamos Venimos aquí Y ahora, si no hay que saltar aquí Si no hay que hacer aquí el salto doble Si había que hacerlo Eh... Me habría ido Vale, pero si había que hacerlo Y, eh... Al decimosexto... Decimosexto intento Lo hemos conseguido Vale Y ahora va No lo sé Esta es la famosa tumba secreta Ojo Tumba saltada Sale de la ascensión Completada Debe estar trofeo ganado Listillo Una de tres piezas de pistola Encontradas Mira que bien Paldera de la montaña Mapa de tesoros GPS Vale Y nosotros Que nos vamos Nos vamos de vuelta Luego Más corrientes, tío Menudos corrientes, eh ¿Por qué se generan Estas corrientes Aquí en la cueva? ¿Qué explicación física Hay para esto? Para estas corrientes Que hay aquí ¿Eso es una realidad? ¿Esto puede ser así? ¿Estas corrientes Que hay aquí dentro? ¿Con qué conecta La cueva? Con preguntas A las que no vamos a encontrar Respuestas La verdad Igual buscáis por internet Y hay alguna explicación De esto Pero yo no os voy a dar Ninguna respuesta Porque no lo sé Mantén pulsado abajo Para ver las ubicaciones De la recompensa No puedo hacer eso No puedo hacer eso Dice ¿Te refieres a la de mapa? Lara Sí, sí Puede sacar el mapa Tumba Pero esta tumba Ya está Ya está asaltada Supuestamente Hay un montón De interrogantes ¿Qué son estos interrogantes? Estos son los GPS Vale Aquí hay otra tumba ¿Esto qué es? Likia Mira Pues parecía muy grande el mapa Vamos conociendo cosas ya Pues no es tan grande Como me parecía No, pero Sí, sí, sí Sí que es grande Sí que es grande Sí que es grande Vale Podemos continuar Ya sin tonterías Y ahora Lo siguiente Sería bajar aquí ¿No? Vale Desde aquí no Desde el poste Incluso puedo bajar aquí Hay algo que brilla Así que voy a bajar A este lado Uy 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 Pensaba que se iba a agarrar sola Uy A ver Aquí algo brillaba Sí, efectivamente El tesoro Voy a bajar Eh, no, no Hay que enganchar esto De una cuerda a otra cuerda No se engancha No ¿Qué hago? Bueno Creo que mi única opción Es volver Bueno Lara no se engancha Llego saltando Sí, llego saltando Pues no hacía falta cuerda Igual no podía tirar cuerda Porque no había que tirar cuerda ¿Abajo? Enciende, enciende aquí Ilumina, ilumina la estatua Dos de diez Vale No son muchas, eh Agarra aquí al poste Y Tírale Por ahí cositas, eh A ver si podemos dar la vuelta ¿Qué es eso que hay ahí? Parece huevos, tío Parece Parece no Es un nido Es un nido con huevos No sé de qué He llegado el momento De abandonar esta isla maldita Ya he visto suficiente de Yamatai No soy capaz de No soy capaz de Explicar el poder que posee la reina del sol O claro que tú Este No es de este mundo Respechaba Respechaba Conocía mis intenciones Desde el momento en que llegué a la isla Ha manipulado Ha jugado con Para ver qué información buscaba Pero lo sabía desde el principio Si me permiten salir de aquí con vida Debo advertir a mi señor De que tenemos que ayudar Y Atai a toda costa Y si queremos navegar por los mares Deberemos pagar el tributo Que la reina del sol asija Pero jamás debemos Recurrecerla Hacer sería La ruina Hacer Acerca del resto de cosas que he visto Son tan horrorosas y siniestras No quiero hablar de ellas Toda mi vida Oye Aquí viene a hablar español El embajador chino ¿No? Es que ya El juego está doblado al español Pero Pero el embajador chino Parece que Lara Lo entiende perfectamente De hablar ¿Qué idioma está hablando? Habría que preguntar eso Porque Lara ha entendido perfectamente Lo que ha dicho el embajador chino Y yo me imagino Que el embajador chino Hablaba chino Y Lara ha sablado el embajador chino Ojo Ojo a la caída Se viene a caída Se viene a caída Se viene a caída Está muy cerca Está muy cerca Ya no te caigas Ya no te caes Ya no te caes Estaba muy cerca Como para caerse Muy cerca Como para caerse Se ha salvado Se ha salvado Pero Yo creo que no caí Pues no sé Donde se ha metido La bengala la tiene aquí ¿Se lo ha llevado Se lo ha llevado Esta gente? Los náufragos Aquí reunidos No tiene nombre Ni siquiera La banda esta Los locos estos No sé Náufragos Paso montañoso ¿Cuando Lara ha hablado por teléfono? Se escucha muy bajo No el teléfono Sino ella Ella se escucha bastante bajo Bueno tenemos un par de puntitos de habilidad Y además Creo yo que hay posibles mejoras en el equipo Así que vamos a ir viendo todo Poco a poco Por aquí Saqueo Munición adicional Descubrir los bolsillos Ocultos de los enemigos Muertos Munición adicional Munición adicional No tiene mala pinta eso Vamos a ver otras cositas Por aquí Vale por aquí no podemos hacer ninguna mejora Y por aquí Arena y piedras Para cegar al enemigo Resiste más daños en combate Y sobrevive para luchar un día más Mira este me gusta Tolerancia al dolor Muy bien Tengo que dominar dos habilidades más Para seguir Así que Vamos a meter esto Del saqueo Sí Y después me queda una Vale pero no tengo más puntos de habilidad Así que así Nos quedamos de momento El tema equipo Pues vamos a ver el tema equipo El tema equipo Posible mejora para el arco Cuerda enrollada Aumenta la cadencia de tiro ¿Y este? Anilla para gatillo Gatillo fabricado con una anilla Que aumenta la cadencia de tiro Necesita la cuerda enrollada Vamos a mejorar la cuerda enrollada Y esto Aumenta la cadencia de tiro también Bueno llevamos 2.16 Nos quedan algunos restos aún Para poder hacer esa mejor Pilla 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 restos Pilla aquí No sé qué pillas pero pillalo 10 de experiencia pone No sé si es un cofre solo de experiencia Vale Nada más Seguimos supongo Tatuas ¿Cómo sabéis que son anteriores al periodo Kofun? Habrá estudiado Vamos a pensar que ha estudiado Sí Una reina ¿Hímico? Será Será hímico Me gustaría saber Dónde está el piloto Tío Increíble Mira lo que está Uff Hermosa Vale Pasa que lo han reventado Para ser solo una niña Me has creado muchos problemas ¿Quién eres? No eres tan ingenua Como predecible Matadla Adiós Capturada ¿Quién son estos? Los Sony ¿Cómo que son los Sony? ¿Qué? ¿Estamos aquí? Bueno, 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 bueno ¿Qué? Los Sony Eso es lo que suena, tío Parece un dragón Uf Casi muerta Hostia, en la cabeza No, hostia, en la cabeza y en el cuerpo Se me ha olvidado cambiar a la tonta del área A ver si encontramos un campamento o lo cambio ¿Qué es, tío? Parece un dragón No sé si quiero saber lo que es ¿Qué es eso, tío? ¿Qué suena? ¿Qué animal es? Parece humano, pero... Pero no tengo claro que lo sea Parecer parece humano Pero... Ojo, eh Monasterio de abismo De abismo y de las corrientes, eh Otra vez una zona aquí de corrientes extremas A ver, tenemos las armas recargadas Sí, parece así Arco en mano, por si alguna cosa recuerdas Ojo Escopeta de trinchera Me gusta Me gusta Disparar Los guardianos la matarán ¿Qué guardianes? ¿Qué dices? Están buscando a Lara No me han asustado de disparar Porque ese disparo con la escopeta Pues no sé si era muy necesario